Seguimos escuchando a un viejo amigo de aquí del programa. Me parece súper bien, dale, ¿quién es? José Antonio, caballero. Pues entonces subiendo la temperatura y calentando la pista en el programa con más swing de Cuba entera. Porque recuerda que esto es... ¡Talabia Jove! Siento que me inspira tu felicidad, siento que esta vez puedo olvidar y bailar una noche más. Al ritmo del flow de esta ciudad, en la disco o en un bar, saborear tu cintura, besarte con locura Y beber de tu amor hasta no poder más. Baby, esta noche no existe la palabra jamás. Y volver, y volver, oh, 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 yeah, oh, 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 yeah. Y volver, y volver, oh, 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 yeah, volverlo a hacer. Siento que no dices nunca la verdad, siento que no puedo volver atrás. Y bailar en libertad, en cualquier lugar de la ciudad. Pero siento tu amor pegado a mí, pero extraño tu forma de reír, pero no dejo de pensar en ti. I need you here. Y beber de tu amor hasta no poder más. Baby, esta noche no existe la palabra jamás. Y volver, y volver, oh, 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 yeah, oh, oh, yeah. Y volver, y volver, oh, 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 yeah, volverlo a hacer. Siento que quieres bailar conmigo, siento el calor de tu movimiento. Vamos a hacer un récord, vamos a romper los límites del tiempo. No pares ese no, no vete sin control, que suba la presión, que suba la presión. Te busco y no te encuentro, baby, te extraño que te siento. Y es que cada día de esta vida necesito más. Tu pelo, tu rica y tus ojos, tus besos, tu cuerpo y tu piel. Me hacen soñar con volverte a ver. Y volver, y volver, oh, 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 yeah, volverlo a hacer. Oh, 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 yeah, volverlo a hacer. Volver, y volver, oh, 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 yeah, volverlo a hacer.